Es una pena de amor a mi corazón, es una pena Es una pena de amor a mi corazón, que no me deja Que me hace llorar, que siempre me queden a sufrir Cuando me dejan Es una pena de amor a mi corazón, que no me deja Es una pena de amor a mi corazón, que no me deja Que me hace llorar, que siempre me queden a sufrir Cuando me dejan Es una pena de amor a mi corazón, que no me deja